Muy buenas, ¿cómo estás? En este vídeo vamos a ver cuál es exactamente la frecuencia óptima de entrenamiento según la experiencia que tú tengas. Así que, si estás preparado, ¡vamos a por ello! Lo primero de todo que tenemos que ver es exactamente a qué nos referimos con frecuencia de entrenamiento. Y es cuando ves que una persona habla de frecuencia 1, 2 o 3, a lo que está haciendo referencia es a cuántas veces entre una semana un globo muscular. Pongamos que quiero decir que entreno a una frecuencia 3 el pectoral. Pues entonces estaría diciendo, por ejemplo, que entreno el pectoral el lunes, el miércoles y el viernes. Frecuencia 3 de entrenamiento a la semana. Bien, cuando hablamos de la frecuencia óptima, de la frecuencia ideal de un entrenamiento, sí o sí tenemos que hacer referencia al nivel de esa persona, a la experiencia. ¿Por qué te digo esto? Cuando una persona está comenzando a entrenar en el gimnasio o en su propia casa, haría un volumen de trabajo reducido en cada una de las sesiones. Por ejemplo, estaría haciendo 3 series de cada grupo muscular. Un volumen de trabajo que pueda asimilar perfectamente su organismo. Ahora, cuando esa persona empieza a incrementar su nivel, su volumen de trabajo se incrementa. Hasta un punto en el cual, de un día para otro, no le da tiempo a recuperar. Entonces, por esto, tenemos que tener en cuenta el nivel a la hora de ofrecer una frecuencia de entrenamiento óptima. Vamos a empezar a poner nombre y apellidos a esto. Una persona que está iniciándose, que decide empezar a ir al gimnasio o a entrenar en su casa y que va a entrenar 4 días a la semana. Como está empezando, su entrenador le habrá dicho que lo ideal es que trabaje los básicos. Que engloban mucha masa muscular y así tocamos todo el cuerpo. ¿Qué haría? Pues lo más seguro es que le recomienden hacer 3 series cada uno de los días. 3 series de presa banca, 3 series de sentadilla, 3 series de peso muerto, 3 series de remos. Y que sin problema lo puede repetir al día siguiente, al otro, al otro, 4 días a la semana. Perfecto. Con una carga adecuada, por supuesto. Siempre estamos hablando de ideales, ¿bien? Ahora, su volumen de trabajo empieza a incrementar porque esta persona mejora. Y hace una serie más. Hace 4 series cada día. Podría hacerlo también todos los días sin ningún tipo de programa. Le da tiempo a recuperar, habiendo hecho únicamente 4 series de un día para otro. Ahora bien, esta persona evoluciona más todavía. Si evoluciona más todavía, aparte de que si seguimos incrementando series, el tiempo de cada sesión se hace inmenso. También vemos como el volumen de trabajo de cada una de las sesiones, de cada uno de los grupos musculares, empieza a ser tan elevado que de un día para otro a esa persona no le da tiempo a recuperar, a reparar, a volver a estar en la misma situación en la que estaba. Entonces, por esto, se empiezan a dividir las sesiones de entrenamiento por grupos musculares. Esta persona ha progresado. ¿Qué es lo ideal? Trabajar una frecuencia de entrenamiento 1, en la que machacamos un grupo muscular y metemos un volumen de trabajo muy elevado, que esto se ha recomendado durante mucho tiempo. O trabajamos en una frecuencia 2, trabajando un volumen de trabajo un poquito inferior y dos días a la semana. La recomendación 1, la que yo te doy y la que está demostrado que afecta, que mejora a mayor número de personas, es la frecuencia de entrenamiento 2. Con esto nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, podríamos trabajar dos días a la semana empujes. Empujes de parte superior, empujes de parte inferior. Le ponemos nombre. Trabajamos todo lo que tiene que ver con los press, el press banca, el press de hombro, el push press, todos estos, más las sentadillas, las tancadas y demás. Perfecto. Todo lo que tiene que ver con empujar, con alejar la carga de nuestro cuerpo. Y otro día de semana, trabajamos todo lo que tiene que ver con las tracciones. Trabajamos de parte superior y de parte inferior, como pueden ser los remos, las dominadas, los pesos muertos, todo lo que tiene que ver con acercar esa carga a nuestro cuerpo. Perfecto. Entonces, la frecuencia óptima sería 2. Trabajo el lunes y el jueves, los empujes y el martes y el viernes, las tracciones. Y entre medias y miércoles, descanso. Esto sí que sería óptimo. Ahora, hay personas que ese tipo de entrenamiento tampoco les viene bien. Porque al principio lo asumilan muy bien, pero de repente llega un momento en el que esa persona, como podrías ser tú, dice, Mira, estoy agotado de un día para otro. No puedo con mi vida. En ese caso, la frecuencia óptima de entrenamiento no sería 2. Porque te estás viendo agotado, te estás viendo lastrado, no puedes rendir lo que deberías en cada uno de los entrenamientos. En ese caso, deberíamos trabajar una frecuencia de entrenamiento 3. Y es que reduciríamos la cantidad de series que hacemos en cada uno de esos grupos musculares en cada una de las sesiones. Pero al ser 3 días a la semana, al final acabaríamos haciendo exactamente el mismo número de series. ¿Lo estás entendiendo? Por ejemplo, hemos dicho en otros vídeos, que te lo dejo ahí arriba, en la ganancia de masa muscular, ¿Cómo? Para progresar, tendríamos que meter un volumen de trabajo de entre 10 y 20 series a la semana, en función de nuestro nivel. Si trabajo una frecuencia 2 y quiero alcanzar un volumen de 20 series a la semana, al final en cada una de esas sesiones habría hecho un total de 10 series. Perfecto. Un volumen de trabajo en cada una de las sesiones de 10 series. Ahora, pongamos que hacemos una frecuencia de entrenamiento 3. En lugar de hacer 10 series en cada una de esas sesiones, quizá nos reducimos hasta 6 series. Voy a poner tu ejemplo. Entonces, hacemos 6 series en cada una de esas sesiones y al final, al cabo de la semana, hemos sumado 6 por 3 días, 18. Un volumen de trabajo muy similar al anterior. Te digo 6, pero quizá te podías hacer 7 y no pasaría absolutamente nada. Y sumaría un total de 21 series. Entonces, estamos viendo cómo, al cabo de la semana, estamos haciendo un volumen de trabajo prácticamente similar, pero estamos repartiendo en menores dosis que a nuestro cuerpo le dé tiempo a recuperar y asimilar bien, de forma que siempre podamos rendir al máximo. Y ese es el objetivo de repartir el volumen de trabajo en varias sesiones. Entonces, como conclusión, si tú tienes claro cuál es el volumen de trabajo que tienes que hacer al cabo de la semana, te hemos dicho que es entre 10 y 20 series semanales, en función de tu nivel, tú tienes que saber cuántas series hacer cada uno de los días. Cuando estamos empezando, haríamos un volumen de trabajo más reducido y lo repartiríamos a lo largo de toda la sesión, como podrían ser 3, 4 series cada uno de esos días, y tu cuerpo pueda asimilar. Y a partir de ahí, aumentaríamos considerablemente ese volumen de trabajo diario en una frecuencia de 2. Podrían ser 10 series cada uno de esos días. Y si vemos que esa frecuencia de trabajo no es óptima para nosotros, que en el grosso de los casos sí que no será, pero para nosotros quizá no lo es, en ese caso, dividiríamos ese volumen de trabajo en 3 sesiones diferentes. Y de esta forma, progresaríamos mucho más. Entonces, tú tienes que tener claro que no hay un volumen de trabajo ideal para todo el mundo. No lo hay, individualización ante todo. Así que busca tú, en función de tu experiencia, en función de lo que estás sintiendo, ¿qué es? ¿Cuál es la forma en la que tú te sientes más a gusto? Y a partir de ahí, progresa, estructura tu entrenamiento y verás cómo te sientes mucho mejor. Pues si este vídeo te ha ayudado, espero que me dejes esa manita arriba y que lo compartas con otra persona que creas que le puede ser de utilidad. Cualquier duda que tengas, me la dejas ahí abajo, ¿de acuerdo? Y la vemos sin problema. Y si sientes que necesitas ayuda para lograr tu objetivo, te animo a contactar conmigo a través del email que tienes ahí abajo en la descripción. Y juntos, lograremos tu meta. Pues sin nada más, ¡Fuerza!